Seguimos con Brújula Internacional Conversamos con el embajador Rebanales, él es asesor de la Comisión de Política Exterior del Congreso de la Asamblea Nacional Precisamente delegado para este tema del exequivo Porque está en una situación difícil el gobierno venezolano presionado por el gobierno de Guyana Recordemos que en 1966 se había abierto el protocolo para el convenio para poder discutir este tema Y naturalmente hoy Guyana quiere llevarnos a la Corte Internacional de Justicia Donde han coincidido gobiernos y oposición en negarse ¿Por qué está negativo ir a la Corte Internacional de Justicia? Bueno, históricamente Venezuela siempre ha objetado cualquier relación con la Corte Internacional de Justicia En cuanto a lo que sea el tema territorial En todas las declaraciones que existen del orden multilateral Venezuela siempre ha hecho un punto y aparte ya ha señalado Que no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en materias territoriales Recientemente Bolivia y Chile van a la Corte Internacional de Justicia Pero ambos son miembros del Tratado de Bogotá en 1948 Que reconocen automáticamente la jurisdicción de la Corte Venezuela no es parte de ese tratado En este caso, ¿qué pasaría? Porque Guyana insiste en que sería llevada Venezuela a la Corte Y pide al secretario general que afirme ese criterio recientemente Bueno, esto ya viene, vamos a decir que es la crónica de una muerte anunciada Porque el anterior secretario general, Ban Ki-moon, lo sugirió y lo asomó Y el señor Gutiérrez también tomó la decisión de remitir el caso de Guyana a la Corte Internacional de Justicia Lo que sucede es que, como tú bien dices, Venezuela no ha firmado el protocolo que da el reconocimiento propio Ahora, dentro del procedimiento de la Corte, sí, ciertamente se abre el expediente Se comienza la investigación y Venezuela puede no comparecer Y el proceso sigue Puede seguir, puede incluso, tendrá el tiempo que se tarde Y al final la decisión que tome, Venezuela, al igual como lo hizo los Estados Unidos Como lo hizo la propia Nicaragua Que desconocieron las decisiones de la Corte Internacional de Justicia Nicaragua en materia de las islas que tenía en discusión Y los Estados Unidos en materia de crímenes de guerra, algo por el estilo Pero Estados Unidos tampoco reconoció Ahora, ¿cómo es la historia? Para refrescar un poco a los televidentes Recordemos que en 1899 el famoso laudo arbitral ¿Dónde le despojan a Venezuela de 150.000 kilómetros cuadrados? 157.000 kilómetros cuadrados nos despojan en un laudo que después a la muerte de Federico Martens Que era uno de los miembros del tribunal, en su testamento deja evidencia de que el arreglo había sido Que el tribunal arbitral había sido manipulado Y por eso es que Venezuela en el año 62 abre, hace las primeras denuncias y en el 66 se firma el acuerdo de Ginebra 62 es canciller Falcón Briceño, creo, el que hace el reclamo Y en el 66 Gran Bretaña acepta abrir el debate Ahí hay un punto que yo siempre he preguntado ¿Por qué Guyana firma ese acuerdo de Ginebra? Si para ese momento de la firma del acuerdo de Ginebra, Guyana no tenía personalidad jurídica Estaba a las puertas de él La respuesta a eso era que Inglaterra con eso pretendía ya desentenderse del problema Y dejar la situación entre Venezuela y Guyana Si ya no sería Venezuela y el imperio británico Si no Venezuela es un país rico y un pobre país A quien se le quiere quitar dos terceras partes Que se ha venido manejando Y de ahí comenzó un largo proceso A través de unas vías de una comisión mixta Unos buenos oficiantes Y como Guyana tenía la posesión física del espacio Yo creo que dentro de la estrategia de Guyana estuvo dilatar el tema en el tiempo Todos los buenos oficiantes eran de origen caribeño Y bueno, eso fue y llegó a este momento Lo grave de esta situación es las declaraciones del presidente Chávez Cuando dice en un momento que Venezuela no se opondrá a ningún elemento de desarrollo de Guyana Lo cual es cierto Y eso permitió dar concesiones Eso permitió abrir este proceso de concesiones Que rebatiña de concesiones, vamos a llamarlas así Que dio el gobierno de Guyana Donde Brasil se aprovechó mucho Las grandes transnacionales Chinas, americanas, la Exxon Cada una de estas concesiones Empresas comenzaron sus procesos de exploración Ahí es donde está el cuestionamiento De que Venezuela ha tenido que haber sido mucho más firme Más contundente En lo que pedía haber sido el reclamo Y hoy en día, con ya propiamente la introducción de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia Venezuela, el gobierno de Venezuela, que es quien conduce la política exterior Es el gran responsable ante la historia El primero, por qué haber dejado que la situación llegue a este punto Y en segundo, en la decisión que tome en cuanto a si comparecer ante la Corte No comparecer Reclamar la no jurisdicción de la Corte O presentarse y solicitar medidas de contrademanda Usted es asesor hoy en día de la Comisión Asesora Del Parlamento Venezolano La Asamblea Nacional, vista la importancia Porque aquí se está jugando propiamente temas de soberanía De integridad territorial Decidió entre la Comisión de Política Exterior y la de Defensa Crearon una comisión especial Para la defensa del desequivo y de la fachada atlántica Y acuérdate que yo comencé mi carrera dentro de hace unos cuantos años Unas cuantas décadas Comencé mi carrera en Guyana Y no le he seguido desde el punto de vista jurídico Es un momento difícil para el propio embajador nuestro en Guyana Sí, porque hay un ataque contra el anterior embajador Sadio Garabini Sadio Garabini, un ataque ahí de este Supuestamente de un Ampa común Pero el embajador Sadio Garabini ha sido una de las personas Que ha dado mayor seguimiento a este tema Yo le he dado desde el punto de vista del tema de la cooperación El punto de vista de la cooperación internacional Que Venezuela le brindó a Guyana Durante los últimos 30 años El doctor Garabini inició un programa de cooperación con el PROCA Que se llamaba De ayuda y asistencia energética petrolera Porque no es cierto que en este gobierno Que se abrieron las puertas hacia la ayuda al Caribe Y a Guyana Sino el doctor Garabini Que ahora se están celebrando también sus 100 años Hubo unos actos muy importantes Sí, han habido actos en la academia En las universidades En los sindicatos sobre la vida La proyección de Calabani Porque saliendo un poco del tema Calabani tuvo una visión geopolítica Firmó el acuerdo hacia la parte andina El acuerdo de Cartagena El proceso de paz en Centroamérica Uno de los grandes líderes fue el doctor Calabani Murió en una montaña en Guatemala En un accidente aéreo Tuvo una visión global Sobre lo que era la justicia social internacional Él abrió un espacio también A ver si había un arreglo Entre las partes con el protocolo de Puerto España Y yo creo que Guyana Porque tenía la posesión física del territorio Su estrategia fue dar tiempo a las gananciales Donde hoy ciertamente Guyana Tiene una posición totalmente diferente Al momento de la firma del acuerdo Los militares siempre en sus discursos Hablan de que el sol de Venezuela nace ahí En el Esequibo ¿Cómo hace real ese reclamo Y esa pretensión de la ocupación? Mira, por constitución Por la propia ley de las Fuerzas Armadas Y ciertamente el sol Yo tengo un artículo que dice en la prensa El sol nace por el Esequibo Pero el Esequibo no tiene quien lo defienda Es necesaria la presencia La presencia de nuestras Fuerzas Armadas Dentro de un territorio que está en litigio Y aprovechando esto Para las empresas transnacionales Que hoy en día están operando en ese territorio Creo que hay que señalarles Que si esto como ya está en la corte Es un territorio que está en litigio Yo como empresario Como presidente de una transnacional Como lo fue el señor Tillerson Tendría mucha precaución En continuar con esas inversiones En un territorio que está bajo Sujeto a un contencioso administrativo Ahora, ¿cómo es la situación actual? Porque había el armamento de un buen oficiante El artículo 33 de la Carta De Naciones Unidas establece los mecanismos Y ahora Guyana quiere llevar a Venezuela A la fuerza, a la corte O es un pronunciamiento sobre la validez O no del laudo de 1900 Guyana nos llevó a la corte Y ya cambia totalmente el proceso La estrategia cambia totalmente Lo que queda al gobierno de Venezuela Al señor Maduro Que tiene una responsabilidad histórica De aquí al futuro En cuanto a su decisión Que tiene que nombrar un agente Ante la corte Que es el representante de Venezuela Ante esa sentencia No es el embajador Sino es un agente Y mira Yo verdaderamente En el tiempo Creo que habrá que Ese agente contratarlo Afuera Un abogado Un escritorio de abogados Como lo hizo Bolivia y Chile Ambos Ambos solos Yo creo que aquí En estos 20 años Porque son 20 años De la política exterior No ha habido verdaderamente Un estudio a fondo Ni una preocupación Que haya habido Hay su oficina De Guyana En la cancillería Se abandonó Se abandonó mucho Este tema Y hoy creo que no existe Verdaderamente una persona Que tenga las capacidades Para llevarla Esa defensa Ahora ¿Cuál es la decisión De la asamblea nacional? ¿Por qué camino quiere ir? Mira Va a haber una asamblea Estamos ahorita en el estudio El próximo miércoles Va a haber una reunión De la comisión mixta Y ahí se tomará La decisión Evidentemente Que la decisión De la asamblea Tiene que ser Hacer un respaldo A la defensa De nuestra soberanía Eso está claro Pero con respecto A la corte Está Con respecto a la corte Hay que trazar La estrategia Y quizás la estrategia En este momento En mi opinión Como asesor Es darle tiempo Al tiempo Porque la situación Ahorita de Venezuela Es sumamente débil A nivel internacional Lo que sucedió La semana pasada Con la unión Parlamentaria mundial Donde fue rechazada La presencia De esta Constituyente Es una demostración A nivel internacional De El rechazo Que existe A esta A esta instancia Y lo concretó El Papa Este domingo En el domingo Ramos Cuando habló De Orbi En su discurso Y mencionó El caso Venezolano Vamos a la segunda